¿Cuánto esperarás sin darte tu lugar? Y regresar a ti, y regresar a ti Ya fue suficiente sufrimiento Lo que un día fue, ya nunca más será Su tiempo terminó, su tiempo terminó No todo debe ser eterno No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó Solo en el silencio y en la soledad podrás oír tu voz Todo lo demás son solo excusas Quiero ver tu luz volviendo a renacer Y como un sol brillar, y como un sol brillar Ya no hay más camino entre la bruma No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó Tú puedes resistir, y para ser feliz Segura habrá tu malo No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó No temas, no retrocedas, lo que acabó, acabó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video